Ordenando mis papeles en el cajón de mis recuerdos Vi una carta tuya, ha pasado casi un año Para mí ha sido un siglo lejos de ti Cada renglón es un beso, cada espacio un te quiero y te imagino Escribiéndome, llorando, pidiéndome que regrese Cuanto antes junto a ti Hoy he vuelto a recordar aquellas tardes junto a ti Llegó en mi corazón, sentí quebrarse Y es que te amo todavía Aunque he pasado mucho ya desde aquel día Que llorando te dije, me voy y nunca volveré Hay un sueño esperando en mi camino Hoy ya lejos lo comprendo Que mi sueño es tenerte junto a mí Hoy he vuelto a recordar aquellas tardes junto a ti Y algo en mi corazón sentí quebrarse Y es que te amo todavía Aunque he pasado mucho ya desde aquel día Que llorando te dije, me voy y nunca volveré Hay un sueño esperando en mi camino Hoy ya lejos lo comprendo Que mi sueño es tenerte junto a mí Hoy ya lejos lo comprendo Que mi sueño es tenerte junto a ti